Música 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 Usted va a prender el motor entonces de una vez la bomba hidráulica quiere pedir flujo y... Música 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 Estaba cargando 130 revoluciones dentro de 3 o 5 minutos va a caer a 800 750 revoluciones que es el... el estándar de estas motos Música 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 Ahí donde estaba no le va a enfriar el aire tenía aire de calefacción Debe estar ahí AC ON para que... les enfríe Listo? Si no está ahí no les enfríe Le manda aire caliente Ya se desaceleró cayó 800 RP Música Bueno esta máquina trajo muchas tomas a 24 voltios a 24 voltios 2 a 12 voltios o sea que aquí pueden cargar el celular el auxiliar ese que dice allá y este auxiliar es porque el radio no tiene bluetooth pero si usted tiene un cable de esos uno a uno que llaman conecta... bueno dependiendo del celular porque los celulares los últimos no trae para conectar nada a... entonces aquí conectaría si es uno de estos mismos por ejemplo el uno a uno y usted tiene su... ... ...